El alcalde Javier Nogales del municipio de Santa Rosa de Yacuma apareció el día de hoy puesto el uniforme de Robin Hooda han dicho claramente voy a luchar por lo más pobre del pueblo la verdad que el alcalde causó bastante gracia al aparecer con el uniforme el superhéroe de las películas pero yo creo que hoy la verdad que el alcalde se ha puesto las cosas en serio y quiere trabajar para sacar adelante a su pueblo vamos a ver este material exclusivo que traemos para cada uno de ustedes debemos hacer la presentación también a pedido de la juventud, de las bases los jóvenes, ese bloque de jóvenes que siempre ha apoyado a nuestro hermano Javier Nogales le han pedido que por favor se separe y se desprenda, se despoje de las galas naturales, de las galas formales y pueda vestir un traje la petición de los jóvenes del pueblo de Santa Rosa de Yacuma una petición especial que nuestro alcalde electo está complaciendo reconociendo con pedidos de la gente para estarlo los alcalde los invitamos a que pueden seguir para que el alcalde de Robin Hood pueda presentarse y si quieren decirse algunas palabras antes de pasar al frente contigo por el suerte a la gente que está en las palabras por favor hermano Javier antes de que haga su presentación en este tránsito rompe el protocolo rompe los paradigmas y se cumple la decisión de la juventud la juventud de los jóvenes un hombre peruino un hombre peruino un hombre peruino hola a todas las autoridades a nuestros hermanos Evo a mis amigos todos me han dicho que por favor me ponga este traje de Robin Hood Robin Hood ustedes saben han visto la película Apoya a los pobres gracias a ellos gracias a ellos por favor querían que me lo pongan con todo corazón vamos a trabajar por los pobres ustedes saben con nuestro presidente que ama a los pobres también nosotros vamos a ser juntos dinamita gracias queridos hermanos a trabajar por Santa Rosa y las comunidades gracias hermano gracias a todos gracias a todos murciéndonos a todos murciéndonos murciéndonos a cada hermano como van siempre nuestro alcalde nuestro hermano, nuestro amigo siempre murciéndonos con esa humildad que nos caracteriza para que pueda estar presente hermanos vamos a poder culminar este acto importante acto vamos a terminar les pedimos un poco de paciencia con esta última danza la última danza que nos ha preparado la zona la zona cañaneral una de las zonas insignes de nuestro municipio la zona cañaneral una de las zonas que presenta la zona urbana en nuestro municipio la zona cañaneral representa una de las zonas más con la mirada más con la mirada más con la mirada en el área urbana vamos a pedir vamos a pedir a los jóvenes viejos de la zona cañaneral que puedan alistar su acto su danza para que podamos para que podamos la zona cañan la zona cañan la zona cañan Zapata ¡Ah! 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 ¡ais! ¡ Senate! ¡เค! ¡Gracias! 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 en los bailes, ha sido un emotivo acto con la ley del señor alcalde municipal, señor Javier Rodríguez Jaime, queremos dar por concluido este acto solemne de posición a las autoridades municipales electas y de responsabilidad municipal Javier Rodríguez Jaime. Con lo que queda concluido el presente de acto y les pedimos retornar a las actividades cotidianas de la provincia. Muchas gracias a todos los presentes, a todos los invitados, a todos los existentes, a las familias, a las autoridades concesionadas de la ciudad, al invitado especial, el hermano Juan Ero Rodríguez Jaime. ¡Buenos, buenos, 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 A todas las organizaciones sociales que han podido acompañar, a todos los amigos de la página Pampa El Yacuma, le hemos podido transmitir todo lo que ha acontecido.